La Roomba La Roomba Un saludo super cordial Y amistoso Bueno pues hoy vamos a dar inicio a este programa Como todos los lunes de 8 a 9 en la noche de la Roomba Bueno pues hoy venimos solitos, no vino Jotaku, no vino Paquito Martínez Pero hoy venimos con mucho gusto, con placer a la gente que ya está conectada, que está mandando saluditos Bueno pues vamos a dar inicio y vamos a empezar a mandar saluditos Saludos para Nene y sus edecanes desde Querétaro, la gente de Querétaro que ya está conectada Sonideros de Querétaro, un saludo especial para ustedes, bienvenidos Bueno pues vamos a dar inicio y saludando a la gente que ya está conectada Dice, oye mujer por favor, ponme la de oye mujer para Armando Santos La gente que ya está conectada, un saludo especial a las edecanes desde Querétaro Un saludo especial para la familia Torres Cepeda, el chamaco Y toda la familia que nos acompaña, bienvenidos Bueno pues vamos a dar inicio con algo poblanito en esta noche super especial para ustedes En la noche de las rumbas, así iniciamos Vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a disfrutar Allí en casita, bienvenidos, se llama, se titula Así es como iniciamos, buenas noches Ya llegó el chino de los portales Toda la banda del carro rojo, siempre con quien Se llama el fantasma del amor Saludo chingón para la bandota, pitufos, vatos, locos San Lucas, Ojo Tepepo Estado de México Para mis carnalitos Ese chistulio El mero chingón de la banda, Tecnoprop Ya llegaron los de Tecnoprop Saludos para el virus La flaca de Querétaro Dormen la de prohibido mujer Esta noche para el nene Se dejan es de Querétaro De los mili Que en ese momento El río Se llama el fantasma del amor Toda la familia Torres Ese Chucky y el chamaco La gente de Chonacatepec Ya llegó Ricardo el Petrolito Sabón Por eso Si llueve perro, me da mi topón El fantasma que llegó Ya llegó la chica Yeye Gracias por mis saludos Saludos para la familia Alonso El cachurris López Portillo Y Zapalapa El fantasma Estado de Veracruz El amor El amor Así iniciamos con lo poblano Saludos para Valentina Para José Carina Y Toluquita la Bella Saludos para la hermosa Permic Hasta San Juan Seda Toda la gente del Pedregal Santo Domingo, Coyoacán Sabón Ya llegó Fanny Ernesto 100% amor Balcones del Sur Ya llegó el muñeco del sabor La historia Y la pareja Están enamorados Que en ese momento Incorregibles de Morelos Son uno para el barrio de la Calavera Allí en Querétaro Eso lo dice el bola Toda la bandota esta noche Con quien Ya llegaron los malditos pollos Todos los malditos pollos de Santa María y Cotepec Saludos para la raza loca Ecuador, México Por eso es Todo el club de baile Para el amor El fantasma Sancho de Rusia Saludos para la familia Merdado Herrera El famosísimo Chupa Desde Máximo Serrano Allá nos vemos el Máximo Serrano Toda la familia Torres Botrero Ya llegó la pequeña Sleip Del fantasma Saludos para el pollo El famoso Guasay Eso lo dice Martín Islas Todos los cobros de San Palito San Palito del Monte adentro Pedrote Quecas Rellenas Bueno, vamos a hacer el primer El primer temita de la noche Para ustedes Con bocinas de serio Primos locos Ya reportando San Gregorio Zacatepecpan Dice para Yandel El Tito El Beto El Padillo El Romero 100% Primos locos Hasta allá Hasta donde se alcanzan A ver Dice para el pollo Colonia Las Fuentes Para mi compadrito El pollo Mi hijado Y mis hijados Allá en Colonia Las Fuentes Que nos están viendo Muchas gracias Para los Budas de la Libertad Para el Robin Hood Que nos acompaña Bienvenidos Bueno, pues vamos a continuar En esta noche Bueno, pues vamos a continuar Queremos agradecer a la gente Que está conectada A la organización tierno San Miguel Canoa La gente de San Miguel Canoa Para mi compadre Que nos está viendo Yo también en San Miguel Canoa Para la Kikla de Reyes Que ya nos acompaña Saludos especiales De salud para la banda De Atlanta, Georgia La gente que nos acompaña De Atlanta, Georgia Un saludo especial Dice Saludos para La gente de Iztapalapa Perversos En esta noche Para Chiva Intiablacos Forever Tres Cruces Tus hijados Muchas gracias Mis hijados Bueno, pues hoy queremos Agradecer a la gente Que está conectada A ese Pero los Ay Juegan Para los juegas Para los pitos locos Que nos acompañan Antidiablos Forever Tres Cruces Mis hijados Saludos Para el bombero Que está mudando Ah, para ver Cuanto le dejó El ratón Se le ha de haber caído El diente, el cabrón Esta noche Para Tere, Colonia Amor Puebla Bueno, pues hoy nos da gusto Tener tantísimos saludos Dice Llegó el máster Para Bebé Inseparables De Villa Dice Saludos desde Texcoco La gente de Texcoco Que nos acompaña Para José Ignacio Saludos para mi compadrito Un saludo para Bonsai Santiago Tezontla Hidalgo Bueno, pues la gente De Hidalgo Que también está conectada Vamos a empezar A bailar Esta noche Ya la escuchaste Vamos a empezar A bailar La gente que usa De los temas De antaño Se llama Tristes Recuerdos Para ti De la rumba Que bonito tema Ahí está Ahí está para Erika La Negrilla Saludos para la familia Potrero Eso lo dice el Chucky Sola Sola me encuentro Eiza para el chelas El ganso La gente de Xionaca Los más chingones de Puebla Se llevo A morir A morir Esa noche para Carmen La chica panzota Solamente Esa es mi panzota Y un gris Para Evelia Vázquez La señora regañona Mi corazón Toda la gente de Balcones del Sur Porque Dios ¿Voy con quién? Mi Dios Dime por qué La chica panzota La chica panzota Te lo llevaste Llevo ahora Sin su amor Siendo tan joven Apenas comenzó A vivir sus amores De mi se enamoró La chica panzota La chica panzota La chica panzota La chica panzota Se llama Tres en recuerdos Saludos para la poca madre Esa noche en la cita La salsa de la cita Pasó los días Desde la impulsora Llorando Aiza para Letiz López Como la amo Eso lo dice Agustina Este dolor Ya llegó el permiso de Colombia Aiza para Andrés Saludos para los latosos La raza loca Chalchihuapa Aiza para los latosos Sabón Ya llegó Gali Galeano Lo dije yo Y lo dijo Pancho Villa Los niños locos La gran familia Siempre aquí en Hoy vivo triste Llorando Así se llama esta noche Con un gran Para los quequis forever Aquí en mi corazón Eso lo dice Hoy Desde el ejido de la salsa Llorando Esos 30 de Xonaca Para Mauri Para Azul Medina Aquí en mi corazón Hasta Oaxaquita La bella La gente de Oaxaca Para Erika La negris Eso lo dice Eric Romundo Toda la familia Torres Ese Chanco El Robi y el Chucho Toda la familia Xonaca de Pep Eso lo dice El Chucky Toda la familia Mexicana Para Félix Ex Hacienda Primos Tres Llorando Toda la gente De San Francisco California Con un gran Salud Para el Guarapero Aquí en mi corazón Hoy vivo triste Llorando Su amor Esta noche La Flaky Sonido Zombies Aquí en mi Ya llegaron Los primos locos Toda la gente De Los Remedios Salud Para la banda Del Escuadrón De La Raza Loca Ecuador Un saludo Para Azul De su hermano El Pablo Esca Trabajando En el Hotel De Las Rosales Cuernavaca Morelos Y Vivo Triste Y Llorando Con un Gran Dolor Esa noche Para el famoso Mó Son Víken Hoy Ahí está para Carlos La Familia Reyes Llorando Desde La Ciudad De Las Estrellas Con un Gran Dolor El Pichu Aquí en mi Cenguita Son Para el Máster El Bebé Inseparables de Villa Saludos para mi esposa Tania Y mis hijas Dayana Y Bere Que nos acompañan Dice para Los de la 21 Hasta Perote Veracruz La gente de Perote Veracruz Nos da un gusto Que se conecten Como todos los lunes De 8 a 9 Con Mayín Rosete Muchas gracias De salud Para el Super MP Desde Puebla Para ese Beni Que nos acompaña Para la familia Aquino Saludos para el Racer Un saludo para ellos Bienvenidos en esta noche Súper especial De las noches De las rumbas De las noches Bueno pues vamos a continuar Dice saludos para Fanny Su gran amor El Chela Soy el Coy Con la rumba Muchas gracias La gente que nos acompaña Un saludo especial Para el Racer Saludos para el Taquiú De parte de Jorge Que lo ama Ahí está el saludo especial Que como lo ama Amor hasta la cama Dice Saludos para Juanito Alias El Chaparrito Desde la Sur 16 Distrito Federal Dice Polme de los Ángeles Azules Uno nos vamos a complacer Como no Si la tenemos con gusto Bueno pues hoy vamos a continuar Dice para Ángeles Reyes Para mi nieta Que el amo Para Zoe Un saludo especial Saludos para toda la familia Aquino Desde San Francisco California La gente que nos acompaña De Los Ángeles California Un saludo especial La gente que radica allá La gente poblana Bueno pues vamos a complacerlos Con un temita De las músicas poblanas sabrosas Hoy en esta noche Para ustedes Vamos a bailar Y este tema se lo quiero dedicar Al concepto sonidero Para producciones Sapo Yes Para las internacionales Hinchas viejas Chele 1 y 2 La famosa Picosita Y para Edith En esta noche La rumba Viene el sabor Para Fanny Ernesto Que lo amo muchísimo Siempre con la rumba Echele sabor Los increíbles Para el 7 De Sinaloa Guanajuato A de Sinaloa Guanajuato Ahí se para el famoso 7 Todos los sonideros De Domingo Arenas Puebla San Lucas Zamora Desde Cancún Quintana Roo Y el 100% sonidero Siempre quiere La rumba Ritmo suave Esta noche Para los Azecas Junior Desde San Isidro Para Bebe Esa noche Para Alexis Para Kenia Para Adril del Barrio Te pito El Barrio Más Cabrón Te pito Cundiamba Y de Candela Esta noche Para Junín Tiene la Salsita De la Cita Cundiamba Para mis hijos Y mi esposo Danny Reyes La rumba Oye que rico Tiene la Salsita Tiene la Salsita Tiene la Salsita La Salsita La Salsita Tiene la Salsita ¡Saludos para el ganso! ¡Shanok, Shanokotepep! ¡Ese Chucky! ¡El Robe y el Velas! ¡Toda la familia Torres! ¡Que va a empezar la cúbrica en Marteo! ¡Oye que rico! ¡Oye que arriba! ¡Y de candela! ¡Esa noche para el ganso! ¡Shanokotepep! ¡El Chucky y el Robe! ¡El Velas! ¡Y toda la familia Torres! ¡Somos para Ivonne Yasmín! ¡Valeria Yessi! ¡Para el Eber! ¡De Balcones del Sur! ¡Toda la familia Verdín! ¡Ahí está para mi hija La Chapis! ¡Cómo la amo demasiado! ¡Ahí está para su hija La Chapis! ¡Todo el escuadrón Raza Loca! ¡Luki! ¡Barrio de Nueva York! ¡Lentamente el Egua! ¡El Tuba! ¡El Satanás! ¡El Venado! ¡El Kucha! ¡El Power! ¡El Moro y el Hindu! ¡Saludos para la gorda que se está bañando! ¡Oye que arriba! ¡Echenle agua calientita a ver si baja! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Otra vez! ¡Desde la Vicente Guerrero Hidalgo! ¡El Moyo, el Piño y el Chancla! ¡Carriba! ¡El Rata, el Ken y el Polio! ¡De Can... ¡Al Piolo y el Pollo! ¡El Chepo! ¡Vagos sin suerte otra vez! ¡Oye que arriba! ¡Y de Candela! ¡Ritmo suave! ¡Oye que rico! ¡Saludos para toda la familia Jiménez! ¡Desde San Isidro! ¡A Tlepesco! ¡Hidalgo! ¡Saludos chingos! ¡Toda la calle 12! ¡Torruquita! ¡La Bella! ¡La Bella! ¡Suscríbete al canal! ¡Emprende la vela! ¡Me grito! ¡Emprende la vela! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Toda la familia Jiménez! ¡San Isidro! ¡Tapesco! ¡Hidalgo! ¡Saludos chingones! ¡Toda la calle 12! ¡Torruquita la Bella! ¡Saludos para el amor de mi vida! ¡Para Rosita! ¡La pequeña Esle! ¡Toda la familia Torres! ¡Emprende la vela! ¡De la cumbiamba! ¡Y de candela! ¡La cumbiamba! ¡Algo de la música poblana sabrosa! ¡Los reyes del sabor! ¡Somos para Manhattan! ¡El Rudy! ¡Ya presentes hoy en la racona Puebla! ¡Siempre quiero! ¡La rumba! ¡Uno, dos y tres! ¡Ago sin suerte otra vez! ¡Eso lo dice Daniel Ángeles! ¡Sabor! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡Hasta la rumba! ¡Para los Charmines de Querétaro! ¡Un saludo especial para los Charmines de Querétaro! ¡Que están ahí conectados a través de Facebook! ¡Nos están acompañando! ¡Muchas gracias! ¡Dice! ¡Para el amor de mi vida! ¡Para la yoyis! ¡Dice el famoso Charmín! ¡En esta noche súper especial! ¡Dice para... ¡Sonido, bailé! ¡DJ Leo Santiago! ¡Acuacoltepep! ¡Iztapazanza! ¡La gente que nos acompaña! ¡Llego el niño de la calle! ¡El pequeño Chucky! ¡Lolukita la Bella! ¡Para ustedes continuamos! ¡En esta noche súper especial! ¡Oiga, joven! ¡Esa es mi casa misma ciudad! ¡Esa es la chica! Bueno, pues hoy queremos mandar un saludo especial para Sonido Calirumba Hoy mi carnalito Paquito Martínez Saludo para DJ Jotaku Que hoy no vino con nosotros Dice en la vida y en la muerte Orgullosamente, vagos, sin suerte Desde la Vicente Guerrero Hidalgo, el Mollo, el Piña El Chanclas, el Rata, el Kenia, el Piyono El Pillo y la gente que nos acompaña Organización Pequeños y Crespa Locas Para Ana, Ixel, para Magal y Yoselin Para Saray, el niño de la calle El pequeño Chucky Con la ventanilla Hola Mayín, hola Livia Saludos Una gota en el... Creaciones Santa María, Coatepe, el Becerro y Almita Saludos para el Nener de la Miguel Hidalgo Que nos acompaña Saludos a la gente de Clachichuca Ya conectados para Livia Saludos a la grasa Igual la mía Dice un arroz, un clavel En la calle 12 Que es la pura ley Para el Poncho Mix Bueno pues hoy como venimos, venimos solitos Nos está costando buscar las rulitas que nos piden Pero hice un arroz, un clavel para la calle 12 Es pura ley, el Poncho Mix Que nos saluda Y salud para el gato de San Isidro Atlapesco y Talgo Que nos acompaña Bueno pues vamos a complacerlos A la gente que solicita sus temas Algo de la música salsa Los vamos a complacer No encontramos la de la cita Pero la vamos a estar buscando En esta noche Vamos a bailar Vamos a disfrutar Un temita del grupo Controversia El tema se llama Y se titula En esta noche para ustedes Saludos para el güerito Esta noche para la gallina y el siete Y ya se encuentran chequeando Pues ya inviten los 100 culés Toda la organización Pequeñas Crepa Locas Que nacieron en una nube Y crecieron en una estrella Organización Pequeñas Crepa Locas Para la pequeña Excel La niña del Cueva Lleve los ojos La pequeña Ana La niña Fresa Y tú Aizar para la pequeña Magali El niño de la calle Organización Pequeñas Crepa Locas No tiene caso Toluquita la Bella Así Y si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Cuando a mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Veré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo que hiciste una vez Pero hiciste creer Como me duele Perse Me resignaré a tu vida Solos para la sobrina Jessica Que me acompaña Martínez de San Isidro Ahí está la gente que nos está acompañando Bienvenidos La Internacional Orquesta de Moda Controversia Ahí está para la Osorio No lo vamos a complacer No vamos a buscar como chingadoso En el ritmo En el ritmo En los ojos Eres feliz Y tu mirada Lo sabe No quiero café Ni mucho menos helado Porque en mi caso Yo lo que quiero es un saludo Así Que se escuche Por todos lados Te amas Organización Pequeñas Crepa Locas Sabot Que hace tiempo ya nada No eres la misma Y te tratas mal Algo de la música salsa De mi Dios de Sabrosa Sabot Cuando te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Y marcha atrás Porque sería fatal Toda la gente de Nueva York Todavía Solos Para el club de Madrid Sensación Boricua Para Jesús Ver Lo dijiste Quieta Lo hiciste creer Ya llegó el escuadrón De Blue King Nueva York Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Esa noche para Ramiro Aquino Ponte la de Maris Mi amor Me fallaste Porque me fallaste Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Para mí Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Desde mi Dios Te podría jurar Cuando te quise Y te quiero Todavía Todavía Adiós amor Me voy Y de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha Porque sería fatal Adiós amor Esta noche para el cuñado Y de ti Para mi cuñado Número De San Isidro Por dijiste La pesco Hidalgo Cómo me duele perder Lentamente la seca mayor Y nadie a olvidar Toda la raza loca Porque me Pura loca ¿Por qué me fallaste? Eses cuadros de San Miguel Pepezca ¿Por qué me fallaste? Esa noche para Daniela López ¿Por qué me fallaste? Somos mexicanos A la migra burlamos Y esto mal Al Donald Trump Mi amor Odiamos Todos los poblanos Los Ángeles, California Para ustedes A la gente que odian Al Donald Trump Al Trumpas En esta noche súper especial Saludos para Valentina Rojas Que nos acompaña Un saludo especial Para Elena López Que está conectando Aquí a través de Facebook A través de la Racona Puebla Continuamos En esta noche Bueno pues hoy vamos a continuar Vamos a irnos complaciendo Saludos para el chef Desaconectados Pensaron que no íbamos a venir Pues se la pelaron Porque ya estamos aquí Desde la Vicente Guerrero Hidalgo Para el Moyo Para el Piña El Chancas El Rata El Genio El Piolo El Pillo El Chepo La Pura Vida Loca Vamos de sin suerte Saludos para Valentina Rojas Un saludo especial Somos mexicanos La migra Burlamos Ahí ya lo dijimos La gente que odiamos Al Donald Trumpas En esta noche súper especial Para ustedes Continuamos Bueno pues vámonos rapidito Vamos a mandarles Un temita sabroso Que nos solicitaron Y vamos a complacerlos Como no En esta noche súper especial Ya lo escuchaste Vamos a bailar Vamos a disfrutar Allí en casita Se llama Mari Es mi amor Es mi amor Es mi amor Yo le porvido a Brooklyn Barrio Así se llama Mari Mari es mi amor Desde todo Que más te puedo pedir Esa noche para el grupo Furia Huasteca San Isidro De un día Atlapesco Altas Hidalgo Ya llegó la gente de San Juan El Taino Y sin tímali Sin ti, Mari Que estoy viendo por ti En un día me faltas tú Esa noche para herir Que Dios te ayude Todo el concepto sonidero para huir, huir, pachuquitos Y para producciones apoyadas Volveré a ser En esta vida feliz Y sin ti, Mari Sin ti, Mari Que estoy viendo por ti Esa noche la familia Martínez Esa noche la familia Ramírez Todos unidos Allí en casa del peono Se les metió un intruso Ellos son 100% sonido de la rumba Muchas gracias Vengo suave Mami es mi amor Solo con ella Toda la banda de la 22 Mi ciudad Ese pilín Yo sé que no quiero a nadie más Porque la quiero de verdad Por eso, Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos siempre aquí Después de todo Que más te puedo pedir Y soy feliz Muy feliz Esa noche para el concepto sonidero Para huir La famosa chiquita Para los famosos pachis Para producciones apoyadas Toda la gente del concepto sonidero La chelio 1 y 2 La famosa picocita Él está querida Ahí está palabra Hermosísima Hermosísima Belén Mata Y Sabor Y 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 Todos unidos La raza loca El escuadrón Blue King Nueva York Esos son los pinches poblanos Como chingados Me encuentro fumando Hasta ponerme grifo Recordando a mi carnalito El peluso El escuadrón de San Miguel Papazla La gente de San Juan Tean Guismanalco Para Blue King Para el barrio A huevo puro pañ Puro peñón Me imagino Porque dice pañón Rosario del Negro Que nos acompaña Bienvenido La gente de Tianguismanalco Bueno pues hoy vamos a continuar Como no Para ustedes En esta noche Super especial Esta canción No quiero Hola pues hoy Nos da un gusto inmenso Tener tantísima gente conectada Hoy queremos mandar saludos Dice para Para el matriz Le coloco a San Nuncalpan Que nos acompaña Saludos para mi mami La Conchis Que está cumpliendo Añotes Un saludo especial Un besote para ella Que la aman mucho Hasta Nueva Jersey Eso lo dice su hija Eso lo dice su hija Irlanda Y eso lo dice su hija Irlanda El Draculín El Draculín Toda la gente de producciones Apoyes que nos manda Saludos muchas gracias Dice saludos Dice Poblano de corazón Un saludo para Misterio SDN RCPC Para gente que es Poblano de corazón Que está ya en el otro lado Un saludo especial Que Dios nos bendiga Saludos para Sonido Kennedy Que nos acompaña Para David Nano Que está ahí conectado Bueno pues hoy vamos a presentarles un temita Que nos mandara Lucero De grupo Nueva Luna Y queremos complacerlos como no Con el temita que se llama Y se titula para ustedes algo nuevo A través de la Raculín a Puebla De Mayín Rosete Sonido La rumba para ustedes Vamos a bailar Vamos a disfrutar un temita sabroso Que quiero dedicárselo En esta noche super especial Para Lucero Rivera Y su grupo Luna Nueva Luna Que está escuchándonos allí en casita A través de Facebook A través de WhatsApp Le mandamos un saludo especial Para ustedes en esta noche Super especial Tema nuevo disco nuevo Esta noche para saludar A los pingüinos del sabor Sonido Tauro Esta noche para el amor de mi vida Es Alina Torres Es Alina Torres 1-0 2 estrellas Alicia Pilar Tú eres la chava más bella Eso lo dice el Chirris Hasta Caxingo Hidalgo Siempre con quien Siempre con quien Nueva Luna Para el amor de mi vida Linda Torres Saludos para toda la banda De la Unidad 99 Saludos para mi gordita Que está bien mala Pues cuida la compa Eso lo dice Concejón Lan López Escúchalo Lucero Rivera Nueva Luna Tema nuevo disco nuevo Aquí en la ciudad de Puebla A través de la Rancona Puebla Sabor Producciones Sabor Lo nuevo de la cumbia Toda la familia Cuatecoxin Gómez De San Dionisio Buen día que meca Tlaxcalita la Bella Hoy con el número uno De la Rancona Muchas gracias Que Dios me los bendiga Muchas gracias Para Lili Bonroy Que los escuchen Voces de Manzanilla Grimo Sobre Somos para Creaciones Lalo Santa María Guatecumbia S.B. Cerro El Coquito El Animal y el Caballo Esa noche para Edith Ramos Ano para Edith Torres Está por salir de a trabajar Que Dios me la bendiga en su camino Familia Ramos Rosas Esa noche para un Ramos Una noche es una Una noche atardecer Lumbrante Alicia Eres mi mejor momia Que nunca dejaré De amarte Ese Chiglia Que Caxingo Hidalgo Siempre con sonido Quien La Rumba Como me gusta este tema Solo es para mi compadito El Bruno Bruno Miñales Ya conectados a través De la Rancona Puebla La Rumba La Rumba Saludos para mi compadito El Bruno Raúl Ramos Saludos Saludos para los malditos Vagos Para Chucho Para Marineto Gordo Coco Todos los que faltaron Perote Veracruz Que lloren las guitarras Que más nuevo Disco nuevo Esa noche para irnos Ese sonido La Rumba Saludos Te saludito Con la voz de huevos Esta noche sonido Es serio Luna Hasta Brooklyn Nueva York Siempre contigo Mayim Esta noche Para el amor De mi vida Eduardo Barreres Flores Es solo diseño De San Pedro Sachiquimalpa Saludos para ti Snoopy Eso lo dicen Vaya Valera Sánchez La Rumba ¡Vamos a ver! Lo nuevo de la cumbia Esta noche con la voz De ardilla Quiero que anuncia Nuestra palomilla El espíritu Chirris Y el cuero El etnínima Poruco Para el mata Suegras A para el mata Suegras Toda la bata Que nos acompaña Bienvenidos Ya llegó la gente De Chignahuapa Marilana Nández Sánchez Saludos para la familia Isla Sánchez Mil perdones No pudimos ir A Chignahuapa Un arroz Soy Florero Ay Mauricio Como te quiero Amor 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 Para Morros De la María El famoso Chiapas Para el Garri El Toro El Satanás Y la Racon La Puebla Ritmos Porque en mi barrio Nací En mi barrio Me moriré Toda la banda Un saludo Para el Cheser De Chiloxingo Puebla Para el Chacalito Besos Para el Chacalito Eso lo dice Irlanda Italia Toda la organización Virus Sonido Nada Desde Guamancla Ay wey Ya llegó La famosa Rosa La raza loca Escuadrón Del Misterio Y el Chino Ahora sí Palme Mi Cumbia Se llama Izúcar De Matamodel Para el Mauricio Para el Mauricio Y Gil ¿A poco así se llama? Entonces las buscamos Hijos solitarios Para el barrio San Carlos El Chabuco Y el Califas Huelve la de Virgen Y su grupo De Adolescentes Luna Una estrella Dos luceros Alia Pilar Mi corazón Será sincero Eso lo dice Chirris Hace Hidalgo ¿Voy con quién? Bueno pues nada más Es algo de la música Sabrosa para ustedes Algo de la música Que nos mandaran A través de Wapsa Y lo estamos complaciendo Como no En esta noche Super especial Y queremos mandar saluditos A la gente Que nos solicita sus temas Nos está costando un poquito Pero estamos ahí Adaptándonos Nos dice Adictos al estilo Huepa Hijos solitarios Niñas chiquitas Ojos rojos Chavitos califas El cachorro El perro Y el mara Y la pequeña Isa Los vamos a complacer Con un tema De Huepa Saludos para el Chester De Chiloxingo Si dice Así se llama La cumbia de Izúcar De Matamoros Cuéntate la busco maya Como no Si no Si te la pongo De aquí ocho días Sin falta Dice Escuadrón Chur A ver Bloquim Pachitos Raza loca Que nos acompaña Bienvenidos Bueno pues Con este tema Vamos a Dedicarles Un temita Sabroso A la gente Que también Solicita sus Huepas Luego nos dicen Que no ponemos Huepas Ponme la rolita De la ruana Para la familia A familia Cuatecón Gómez La de la ruana Bueno pues Hoy les pedimos Mil disculpas Estamos buscando Poquito a poquito Los temas Pero para maya Un saludo especial Y un besito Con mucho amor Hoy para ella Que nos solicita Un temita Y vamos a tratarlo De buscar Aquí entre las UCB Que traemos Y a ver si se la vamos A complacer Como no En esta noche Super especial Bueno pues El sabor Niñas tímidas Discos Juanito Escandalosos Activos Adictos Al huepa Vamos a complacer A la gente Que pide sus huepas En esta noche Para ustedes Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ya lo dijo Goku Ya lo confirmó Vegeta Organización chicos De la noche Siempre se nos respeta El Chivo es loco El Chirre es el rana El Héctor el cuajo El Quilete es el Choco Al Chocorrol Y toda la banda Que faltó siempre Con quien Por la rumba A ritmo de huepa Esta noche Para mi hermano Enrique Aguilar Olímpico Internacional Bailalo Toda la familia Joder Saludos a la familia Becerna Terreno Esta noche Para mi amor Rubí Díaz Ese chaparro Johnson La cumbia La cumbia Llena mi vida Estas noches Muchas gracias Maya Dejaré todo lo que Esperamos el próximo lunes Para bailar de toda la Vimos tu trailer pasar Tu señal al umbral Y nos dejamos caer Toda la bandota La gran familia mexicana Bajará Siempre apoyando sonido La rumba Fluky Nueva York Bailando Vietra Ritmo suave Gracias a ti Maya En el cielo hay estrellas En la tierra Mujeres bellas Hay mamacitas Esta noche Para Cristina González Ella es una de ellas Atentamente Juan Duarte La rumba A ritmo de huepa Para sonido de anaer Los hermanos Juárez Desde Huamancla Y no son los de Bailalo No somos la gran familia Ni mucho menos Malditos vagos Somos el barrio El escuadrón Y sus padres De por vida La raza loca Enamorado A pesar de todo el tiempo Esta noche Para la racona Puebla Que solo de David El nano La que dice Que viva la cumbia Por siempre Por siempre De todo lo que hago Nunca me hagan Toda la raza de Shona Hombre de la cumbia Siempre tengo ni me Ahí está para Alexis Emanuel Oh my god Palabritas Para Leti Sabor Bailaré toda la noche Hasta la madrugada Y en nombre de la cumbia Siempre tengo ni me Ritmo suave Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia La cumbia Llena mi vida Esta noche Tanté con mi novia A bailar Dejaré todo Lo que tengas que hacer Ahora bailaré Toda la noche Hasta la madrugada Escucho un susurro En el radio Que me llama Y volvido loco ¿O qué pasará? A un ritmo que me atrae Es difícil y negar Todo bailando Algo de la música Huepa Toda la raza loca Hoy con sonido La rumba Muchas gracias Quítate el palo Talastilla Quiero mi saludo Para mi palomilla El enigma El chirro Es el coruco El espir Y el mata Suegra Toda la banda Que nos mandó Huepa Huepa Sabor La rumba No soy de ninguna raza Ni de ningún escuadrón Soy la gran familia Por ser tan cabrón Eso lo dice el Snoopy Luna Toda la familia Potredo Un gran amigo Ahí está para el famoso Canelo Mi cuerpo aguante Ya nos vemos en el otro mundo Enamorado Allá vamos Saludos Y allá como la baile el Canelo También fastidiado Llevo en mi frente Una cinta que Esta noche para Silvia A Rubén De todo lo que Nunca me ha arrepentido En nombre de la judía Si no hay una cinta Esta noche para Uli Bailecitos Como lo extrañan mucho Eso lo dice su esposa Irlanda Arriba la familia Pero arriba un pelote Ah, pero arriba un palote Juegas Que viva su padote El escuadrón El misterio La raza loca De por vida Todos los pitufos Toda la gente De Chalchihuapan, Puebla Sabor Esa raza loca Hoy presentes en Arracona, Puebla Toda la organización Ladies Sonideras Junto Luquita la bella Para las ladies Sonideras Sabor La rumba Ritmo suave Que viva la cumbia Por siempre Por siempre La rumba Ritmo suave Toda la gente de Facebook Ahí llegó Joana Díaz Para el amor de mi vida Rubí La rumba La rumba Bueno pues hoy llegamos a la recta final Y ya nos estamos despidiendo Con el último tema de la noche Porque ya viene mi compadrito de sonido mexican En esta noche súper especial para ustedes A través de Arracona, Puebla La mejor estación por internet Y queremos agradecer a la gente que está conectada Y que mandó saluditos Muchas gracias La próxima semana nos vamos a complacer con sus temas Dice Noche triste Noches alegres Hoy en la mañana siempre con sonido la rumba Con la voz de huevos Para la gran familia mexicana Niños sin amor Para la gran familia Y los niños sin amor Bueno pues hoy Para todos ellos que nos acompañan Muchas gracias Los esperamos el próximo lunes Para Silvia de Sevilla Un saludo especial Dice para Santo Domingo En Guerra La gente que nos acompaña Bueno pues no se les olvide Nos vemos el próximo lunes De 8 a 9 Vámonos con el último tema de la noche Los esperamos En la noche de las rumbas Vamos a bailar Vamos a disfrutar El tema que se llama Y se titula Ya lo escuchaste Vamos a bailar Vamos a disfrutar Se llama Besos Besos de miel En esta noche Ya nos vamos a casa Muchas gracias a la gente que nos acompañó La de la cumbia Esa raza loca de escuadrón La vivís Mujer prohibida Esa noche saludando para Mr. Salsa Naucalpa Uy otra vez no Esta vez si la apunté maya Y aquí yo 10 y te la pongo me cae Con esa iniciamos Ya lo apunté aquí en el celular Para que no se me olvide Estallando Ya que sufro de la mente Y de la cabeza en esta noche Olor a miel Y la rumba Ritmos suave Toda la gente de San Pablito Del Monte Claxcala Cada letra de tu nombre Siempre Mayín Siempre la rumba Producción es apoyar Para que lleguen a ti Mi amor Eiza para los que pidieron de los bilis Saludos Eiza para Aldo Javier Saludos para Rusia Para Can del Caballo y el Tami La chava del puro barrio de San Antonio Mi amor Carnalito, carnalote Un saludo a San Anticlan Puebla Todos los niños sin amor Sonido Estéreo Luna Hasta Brookings Nueva York Ahí está para Jorge Martínez Hoy con quien La rumba Toda la gente de Nativitas Coutembal Saludos hasta Yusa Sabroso Eso lo dice Aldo Saludos para el Chuy El Príncipe Show Para el pinche Príncipe Show Ese famoso Chuy Algo de la cumbia de antaño Nos vamos a quedar para la próxima Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 Aquí a través de la Rejona Puebla Sabor Muchos ladran Pero ninguno de las da la talla Esta noche pura raza loca Panchitos Brooklyn Nueva York Esta noche para la Colonia Antorcha Izúcar de Matamoros Puebla La Colonia Cruz Verde Siempre aquí es La rumba La rumba La rumba Para que te vuelva a ver confiando Esta noche para Alexis Manuel El Chato y Alexa Eso lo dice Manuel Potredo Vivimos suave La rumba Ya nos vamos a casa Nos vemos el próximo lunes Esta noche para Saikal Macías Sonidos Saikal La rumba Ya nos vamos a casa Nos vemos el próximo lunes De 8 a 9 Que viva la B Raza loca Saludos para ti guapo Gracias Irlanda Un besito para Irlanda La rumba Esa noche tarde Pero seguro Saikal Macías Olaf Saikal Manía Saikal Rumbero Esa noche La rumba Bueno para Irlanda Para Maya No se les olvide Nos vemos el próximo lunes Aquí de 8 a 9 A través de la Racona Puebla Un saludo especial Besito para todos ustedes Me tocaron lavar los trastes A para mi copa Saikal Macías Pues lávalos más temprano Nos vemos El próximo lunes Viene Sonido Mexican Para ustedes Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!